En este momento la preocupación está puesta en esta actriz, en Naya Rivera, actriz de Glee, desaparecida. Este es el tema del momento, la desaparición de la actriz Naya Rivera. Salió a dar un paseo en bote con su pequeño hijo. Hola, hola, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. La actriz de Glee, Naya Rivera, está desaparecida en un lago en California. Así como lo escuchan, en lo que es una noticia extremadamente trágica, resulta que la actriz Naya Rivera, que se hiciera famosa gracias a su personaje de Santana en la serie Glee, se encuentra desaparecida en este momento y presuntamente las autoridades la están dando por muerta. Esto después de haber realizado un breve viaje en bote al lago Piru. Había rentado un bote para pasear con su pequeño y único hijo en el lago Piru, cercano a Los Ángeles. Todo sucedió el día de ayer cuando se informó que la actriz se encontraba desaparecida y presuntamente muerta, después de haber realizado un viaje en bote con su hijo. El departamento del sheriff del condado de Ventura tuiteó sobre la desaparición de la actriz y las medidas de búsqueda que estaban realizando. Desafortunadamente cayó la noche y fue imposible seguirla buscando. Por lo tanto decidieron reanudar los intentos el día de hoy por la mañana. Así es, porque anoche se suspendió esta búsqueda de Naya debido a las condiciones en las que se encontraba el agua. Según los informes, aproximadamente después de que su bote saliera del muelle, otro navegante encontró dicho bote a la deriva y en este se encontraba el pequeño hijo de Naya, de tan solo cuatro años de edad, dormido a bordo. Las autoridades fueron notificadas y comenzaron a buscar desde el aire con ayuda de drones, así como con equipo de buceo. Hasta el momento no se tienen noticias de ella. Por eso ella se ve que se mete a nadar y aparte en este lago ya han sucedido varios casos de personas ahogadas. La verdad es que fue bastante difícil obtener información del pequeño niño, quien tan solo dijo que fueron a nadar, pero que su madre no volvió al bote. Se dice que el niño llevaba puesto su chaleco salvavidas y además encontraron otro chaleco salvavidas para adulto dentro del bote. Naya era una de las actrices más queridas por parte de sus compañeros de reparto, quienes de inmediato al conocer la noticia manifestaron su preocupación en las redes sociales. La actriz Heather Morrison, así como Demi Lovato, fueron tan solo algunas de las personas que recurrieron a las redes sociales para pedir a todos sus fans orar por el retorno seguro de la actriz. Heather escribió, Necesitamos todas las oraciones que podamos para traer a nuestra Naya de regreso a casa. Necesitamos tu amor y tu luz. Por otra parte, Demi Lovato al enterarse de la noticia escribió, Por favor, oren porque Naya Rivera se encuentre sana y salva. Por el momento, esto es todo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.